El campeón, el extraplanetario Fluminosa Tenemos droga, y un pie en la soga 90 minutos antes de prórroga Sé que estás ahí reconociendo la obra Ya es hora, sabéis que me sobra Se paga el peso, el esfuerzo se valora Tengo fuego en la boca, como Mario Cobre quien cobra, yo te entiendo abusadora Nadie te regala los billetes, panoja ¿Quién llama? Cachofaya Ya sanará mañana, ya bajará la llama, nena Mira, hoy el luna llana, todo es una jena Mira, todo es mentira, todo es del color del ciego Que te gastas pasta, ese es el tema, nena Es SNM en antena Carpetana, corre por mis venas Si vienes a joderme el chico, entrena Compras o vendes, mueves o pillas Ropas, zapatillas, ropa, zapatillas, cosas que brillan La cosa es sencilla, no sé si me entiendes Cachofaya lo entiende Compras o vendes, mueves o pillas Ropas, zapatillas, cosas que brillan La cosa es sencilla, no sé si me entiendes Cachofaya lo entiende Yo soy el nombre Tranquilo Tranquilo No seamos en luz Marcando el terreno No te peguen que te quemo Corre más de acero Toma loco Yo, suelo Jota mayúscula El fósil Pulsa el botón Tráfico en las calles Lana en circulación Desaparecen los carros Pulsa el botón Es como los cuadros Con el perdón de Dios Todos conocen el nombre Cuando escuchan la voz Porque o vuelas O eres veloz Mirar al cielo Cuando pase yo Es skinny bananas Muy fresco pa' ti mamá Estoy fumando el lir Toda la semana No te peguen que me gustan el lir No te peguen que me gustan el lir No te peguen que me gustan el lir